Llegaron a la consulta tres personas con nódulo hepático y cada una de ellas tenía un diagnóstico diferente. ¿Cómo puede ser posible? El día de hoy te explicaré cómo enfocamos un nódulo hepático cuando se encuentra en una ecografía. Cuando se encuentra un nódulo hepático en la ecografía tenemos que ver ante qué paciente estamos. Por ejemplo, si el nódulo hepático aparece en un paciente con cirrosis hepática lo primero que voy a pensar es que tal vez se trate de un hepato carcinoma. Pero si el nódulo se encuentra en una persona que tiene un cáncer de colon una posibilidad es que este nódulo o estos nódulos que aparezcan sean a raíz de una metástasis. Por último, si este nódulo aparece en una persona joven que no tiene algún tipo de enfermedades voy a pensar que este nódulo se va a tratar de un problema benigno de preplasia nodular focal por ejemplo. Por eso si te encuentras un nódulo hepático en la ecografía no te alarmes y siempre debes tener una evaluación médica. Recuerda que puedes aprender más sobre enfermedades del sistema digestivo en mi canal de youtube así que no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y compartir este vídeo.